Oración de los cuatro puntos cardinales, Miguel, Gabriel y Rafael y la Santa Muerte, para abrir caminos. Parado mirando a la Santa Muerte con una veladora blanca dirás, Oh Santísima Muerte, yo te invoco para que a través de tu imagen me libres de todos los peligros, ya sean materiales o de embrujamiento y que a través de esta flama sagrada purifique mi cuerpo de toda salación y maldición y que a su vez venga el amor, la paz y la abundancia. Sé tú, mi luz en la oscuridad, mi guía en la incertidumbre, el alivio en mi dolor y la fuerza en mi debilidad. Te consagro vara de madera. Te ruego, Santísima Muerte por fe, que destruyes la enfermedad, que destruyes la soledad, el dolor, amargura, en mi vida y en todo lo que yo toque ahora. Te proclamo para que te limpies y purifiques, y de este modo me sirvas dentro del círculo y en este altar, aleja al espíritu del mal y todas sus influencias. Tú que siempre estás conmigo, regálame toda tu misericordia, tu justicia bendita, mi protectora de los débiles y desamparados, rodéame con tu manto, aleja de mi camino todo peligro y danos a mí y a mis seres queridos tu bendición. Pide a los guardianes que los consagren, el poder que invoco para abrir los caminos, tú que eres santa, llegue tu reinado en el día y noche, del inicio y hasta el fin. Santísima Muerte, yo recurro a ti en este día para que me proveas de tu sagrada protección. Recita entonces. Entonces debes comenzar con el norte, atalaya del norte, atiende mi pedido, por el elemento de la tierra, perdónanos nuestra falta y no nos dejes ceder en esta prueba de misterio. Guardián del norte, te ruego consagrar esta callado a tu servicio, comparte tus bendiciones, proporcionando nuestro pan cada día, nuestro empleo y nuestra vida. Ayudarme, aleja de mis las malas vibraciones, de los tres ángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, para iluminar y deshacer cualquier tipo de pobreza, sea adquirida, o por maldad de heredad. Derrama el poder de la fortuna, haz una petición de dinero, trabajo, amor, pago de deuda, con esta veladora, dinero para cubrir las necesidades de comida y hogar, ven te ame lo que necesito te lo ordeno. En tu bendición, en tu consuelo, y en la libertad económica, que todo lo malo salga de nuestras vidas, según tu voluntad, por las virtudes del sol, la luna y las estrellas, te consagro por los poderes soberanos del poderosísima señora Santa Muerte, y por los poderes de la tierra, el aire, el fuego y el agua, y así obtendré todo lo que yo deseo a través tuyo, que así sea, tu viento del norte, guardiana convocada, más que nadie puede conocer mi sufrimiento, ayúdame con el sustento para mi familia. Poderosa Madre Santa Muerte, Madre de la justicia eterna, dueña de la sabiduría, tú, Santa Muerte que miras en el corazón del malo y del bueno. Callado de madera, por copa de cristal, y en las tijeras, por tijeras de hierro, se las consagra en nombre de Santa Muerte, y se pide la bendición de los guardianes, para que abras la prosperidad. Santísima Muerte yo te suplico que a través de tu poder infinito compartas conmigo tus bendiciones y me libres de todos los peligros habidos y por haber. Corta el camino de la tristeza, la injusticia, el desamor, las deudas, protégeme, para que se llenen de gozo los que aman tu nombre, mi Santa Muerte, de esta petición. Luego desplázate hacia el sur y recita de nuevo, guardián del sur, te ruego consagrar esta vara a tu servicio, destruye al espíritu de la pobreza, de la envidia que no entre a mi casa, mándala por donde venciste y todas sus influencias del mal. Que sea de vuelta a su dueña o persona ruin que hizo el maleficio, o tú el ángel Gabriel, refugio del oprimido, te invoco que este maleficio de peligro, salga y se vaya, se aleje y se ha destruido. Señora negra, da luz a mis ojos para que no sea víctima del ruin, para que no diga mi enemigo, le he podido, sácalo y devuélvelo a quien me ha maldecido, me ha robado, ni se alegre de mis miserias. Ayúdanos en este momento de angustia, recurrimos a ti para implorar aleja al espíritu del mal, y todas sus influencias. Abre los caminos por muy difíciles que estos sean, que no sea presa de la traición y de la envidia. Gracias Santísima Muerte por haberme escuchado. Concentro esta veladora blanca a ti poderosa, poderos y a la bendita Santa Muerte, escúchame y atiende a mis plegarias, tu guardián del este, te ruego consagrar esta vara a tu servicio. O tú el ángel Miguel, para encontrar toda esa prosperidad que necesito, eres mi escudo y mi gloria. Solicito tu protección en esta situación, porque eres el refugio del oprimido, para que este maleficio de peligro, salga y se vaya. Ayúdame a cubrir mis deseos, haz que tu justicia se haga sobre la tierra, poderosa Santísima, escucha mis ruegos para que venga a mí tu ayuda. Enciendo esta vela con motivo de los milagros y maravillas que has realizado en mi vida. Por lo tanto, deseo alabar tu gran nombre Señora por tus milagros y salvaciones, concédenos tu bendición. Quien caer primero, que caiga, porque desde este momento se largue de mi vida, a ti que siempre me escuchas, me pongo en tus manos confiado. Guardián del oeste, te ruego consagrar esta vara a tu servicio. Concédenos tu bendición en estos momentos de precaria situación. Santa muerte, de la infestación diabólica del falso amigo de la mala mujer y de la familia impía, del robo y la mezquindad. Oh tú el ángel Rafael, poderoso Señor, que este maleficio de peligro, salga y se vaya, líbranos de las fuerzas del mal, de los maleficios, de las brujerías, por fe, que destruyes la enfermedad, que destruyes la soledad, el dolor, amargura, y todo lo que no te pertenece que haya entrado en nuestras vidas. A ti imploramos por tu bondad, de la infestación diabólica de falso amigo de la mala mujer y de la familia impía, me acerco para implorarte justicia, amor, pagar mis deudas, protégeme. Abre todas las puertas de la fortuna, que nunca falte dinero en mi bolsillo y nunca me falte el pedazo de pan, por eso hacemos esta oración llenos de confianza en ti. Que nunca venga el frío, y siempre tenga el abrigo en mi cabeza, tenemos la certeza de que, siempre estás con nosotros, nadie podrá contra nosotros. Divina Señora, Señora Blanca bendita Santa Muerte, Reina Poderosa de la Oscuridad, acudo a ti en busco tu refugio, que nunca falte dinero en mi bolsillo y nunca me falte el pedazo de pan para cada uno de mis días. Tenemos la certeza de que, siempre estás con nosotros, nadie podrá contra nosotros, prometo serte fiel a pesar de las dificultades y acordarme de ti en las épocas de dicha y felicidad. Te pido un ardiente poder sobre todas las cosas, alcanzadnos también espíritu de desprendimiento de los bienes de la tierra y desprecio de las vanidades del mundo, y humildad para la vida prospera y llena de luz. Os rogamos igualmente el ánimo a ofrecer la vida en testimonio de la riqueza, aguardaré cada día el milagro de tu generoso corazón, prometo agradecer por siempre tanta benevolencia hacia mi súplica. Llevat, por lo tanto, convertidos en puros gozo de buena aventuranza y fervorosamente piadosos por vuestra intercesión. Obtenernos a todo la felicidad. Así sea. Amén. Te ofrezco hacerte una novena y cumplir con una sagrada ofrenda, perfume y flores fresca por 21 días. Gracias a tu intervención, en este momento con tu bendición. Apaga la veladora, o espera que se apague. Me despido de ti, mi estimados amigos y amigas, nos vemos en la próxima oración. Saludos y hasta pronto, no te olvides de ser parte de nuestro canal, comparte y suscríbete, dale un like a mis videos. Bendiciones y éxitos, nos vemos en la próxima oración. Muchas gracias. ¿Te gustaría saber más sobre las oraciones a la Santa Muerte o tienes alguna petición específicamente? Pídemela. ¡Gracias por ver el video!